hola qué tal soy ditas beck y hoy pues eso que hola qué tal soy ditas beck hoy vamos a hacer una cosa muy rara que me he inventado yo este verano yo no sé si alguien más se lo ha inventado pero a mí me vino la idea a la cabeza o sea que si esto se hace viral pues ya sabéis que me lo inventé yo bueno pues como veis aquí tenemos una botella de agua en este caso es fresquita porque estamos en verano y aquí tenemos una cajita de caramelos que ya se los enseñe en un unboxing no en una en un vídeo de compritas de lidl me encantan estos caramelos cuestan menos de un euro la caja y bueno y me gusta mucho en este caso son de limón pero también los hay de coca-cola aunque los de coca-cola vuelan bueno pues venga vamos a ver qué hacemos con este caramelo y esta botella pues venga lo que vamos a hacer es esto le voy a poner tres a veces le pongo uno a veces le pongo más ahí tres caramelitos en la botella vale y ya está ya está hecha la receta ahora sólo tenéis que esperar pues como unas dos horitas o tres y bueno yo lo pongo en la en el frigorífico porque quiero que cuando esté hecho esté fresco no sé si se si se hiciera a temperatura ambiente a lo mejor iría más rápido pero bueno luego tendría que enfriarla o sea que ahí lo tenemos pues venga ya os puedes imaginar lo que resulta de esto pero bueno que nos vemos dentro de unas horitas bueno pues ya ha pasado un tiempito en este tiempo he hecho helado he hecho polos paletas que también os lo pondré pronto en el canal no está todavía hecho esto pero quiero que veáis cómo se ha ido consumiendo diluyendo sin ni siquiera moverlo fijaos cómo están aquí los caramelos mucho más mucho más delgaditos pequeñitos bueno vamos a ayudarle un poco con este palito los caramelito ya están bueno pues pequeñitos pues ya está bueno no está todavía pero tenemos que parar un poquito más y bueno pues esperemos ahora ya lo tenemos ya no hay ningún resto de los caramelitos y ya tenemos una limonada express bueno no express porque tarda tres o cuatro horitas pero bueno venga vamos a vamos a probarla y con este alminículo que tengo raro lo estoy viendo en cámara ahora y no parece que esté nada que no tenga que tenga color pero sí que sí que al natural está amarillito pues bueno esta es la limonada con un caramelo ala bien rica y no necesita azúcar porque el caramelo ya es dulce espero que os haya gustado y bueno compartir y bueno aquí os dejo cuatro vídeos de mi canal porque bueno miradlos porque no todos mis vídeos son son tan chorras son tan chorras son tan chorras son tan chorras son tan híbrados